La dictadura de Daniel Ortega excarceló a 100 presos políticos previo al inicio de las negociaciones con la Alianza Cívica. Fue una decisión unilateral del gobierno que no otorga libertad total a los reos de conciencia. Las 100 personas beneficiadas salieron bajo el régimen de casa por cárcel y convivencia familiar. El Comité Pro Libertad de los Presos Políticos demandó la anulación de los juicios políticos y libertad total para más de 600 detenidos que siguen en el sistema penitenciario. Este viernes 1 de marzo se celebró el Día Nacional del Periodista bajo un clima de acoso contra la prensa independiente. El director de radio La Costeñísima, en Bluefields, denunció que unos 15 policías mantuvieron bajo asedio la emisora por casi una hora. A pesar de estas amenazas, el periodismo independiente sigue en resistencia en Nicaragua y desde el exilio, donde se encuentran más de 55 periodistas. Los periodistas de 100% Noticias, Miguel Mora y Lucía Pineda Ubao, continúan presos de forma ilegal. El juicio político contra los periodistas por presuntos delitos penales fue reprogramado para el 18 de marzo. A Mora finalmente le permitieron recibir en la cárcel la visita de su esposa Verónica Chávez y de su madre, auxiliadora Barberena, quienes le comunicaron la dolorosa noticia del fallecimiento de su abuela materna. Las autoridades no le permitieron al periodista asistir al funeral. Managua fue militarizada por fuerzas antimotines desde el miércoles, cuando se inició el diálogo entre la dictadura y la alianza cívica. El despliegue represivo se centró en el sector de Catedral de Managua y la Universidad Centroamericana UCA, donde jóvenes universitarios realizaron una protesta, desafiando el Estado policíaco. Tengo desconfianza en esa mesa de negociación que está instalada. ¿Todos? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No se están influyendo los diversos sectores, los estudiantes no están ahí, no están los campesinos, no están las madres de abril que todos las queremos ver ahí. Los de alto rango abusan de los de bajo rango y los tratan como mierda, que vayan a matar, asesinar. Nos llegan a buscar a nuestras casas en la madrugada, a querer sacarnos como perros, como animales, a apresarnos por esto, por estar protestando, por eso estamos protestando dentro de la UCA. En Venezuela sigue aumentando la tensión luego que Estados Unidos sancionó a seis altos mandos de las fuerzas de seguridad por impedir el ingreso de la ayuda humanitaria. En el Consejo de Seguridad de la ONU, el régimen de Maduro contó con el apoyo de Rusia y China para vetar la resolución que exigía a Caracas elecciones libres y permitir la entrada de la ayuda. El presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, advirtió que podrían imponer sanciones al gobierno de Daniel Ortega si no cesa la represión a la prensa y a la sociedad civil. La advertencia se hizo el mismo día de la instalación del diálogo, por lo que si este no da resultados concretos, las sanciones representan una ruta alternativa para la Unión Europea. El gobierno consumó el golpe económico a las empresas del sector privado y a los asalariados al aprobar la reforma tributaria con la que pretende recaudar 300 millones de dólares. La maquinaria oficial aprobó las reformas horas antes de que se reiniciara el diálogo nacional. Según las proyecciones de Funides y economistas independientes, la reforma recaudatoria tendrá un efecto recesivo, poniendo al borde de la quiebra a muchas empresas y aumentando los precios de la canasta básica. El Consejo Supremo Electoral celebró elecciones regionales en el Caribe, Norte y Sur, en medio de la grave crisis sociopolítica del país que demanda reformas y cambios electorales. La jornada electoral controlada por el partido de gobierno estuvo marcada por un alto nivel de abstención. El secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, declaró que la OEA estaría dispuesta a servir como garante internacional del diálogo nacional. Almagro dijo que la libertad de los presos políticos no debe ser un tema de negociación en el diálogo, puesto que los derechos no se negocian, y demandó la liberación inmediata de todos los presos políticos para empezar negociaciones sobre las reformas institucionales que permitan restablecer la democracia en Nicaragua. Las primeras tres jornadas del diálogo entre la Alianza Cívica y la dictadura Ortega Murillo culminaron este viernes sin un acuerdo sobre la hoja de ruta de la negociación, los testigos, los facilitadores y garantes. Mientras la Alianza Cívica demanda que la OEA y la ONU sean los garantes internacionales, el gobierno se opone de forma rotunda. Los negociadores se reunirán nuevamente el próximo lunes, después de realizar consultas el fin de semana, para ver si es posible llegar a un acuerdo sobre la metodología del diálogo. En caso de que logren superar este primer obstáculo, el siguiente paso sería negociar la agenda y discutir los temas de fondo del diálogo. La liberación de todos los presos políticos y el restablecimiento de las libertades públicas, las reformas políticas para convocar a elecciones anticipadas y el establecimiento de un sistema de justicia transicional para establecer la verdad y la justicia sobre los crímenes de la represión.